Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado. La Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. El Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index, Luis Aguirre Lange. El Subsecretario de Minería, Francisco José Quiroga Fernández. La Senadora del Estado de Chihuahua, Bertalicia Carabeo Camarena. El Senador del Estado de Chihuahua, Cruz Pérez Cuellar. El Senador del Estado de Chihuahua, Gustavo Enrique Madero Muñoz. La Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Alejandra de la Vega Arispe. El Presidente de Southwest Maquilá, Héctor Gutiérrez Quintana. El Director Ejecutivo de la Planta BRP, José Bougelí. El Presidente Municipal de Juárez, Héctor Armando Cabada Alvédrez. Asimismo, saludamos a los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, a los trabajadores de la planta manufacturera aquí presentes, a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos ven en vivo y en directo por la transmisión vía satélite que llega a todo el país y por Internet del mundo entero. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado. Muy buenos días. Vengan todas y todos ustedes. Quiero, antes que nada, expresarle la más cordial bienvenida a Chihuahua, al Presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido de nueva cuenta a esta tierra de trabajo, particularmente a Ciudad Juárez. Bienvenida también a la Secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez Colín, al Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Luis Aguirre. Es un placer para nosotros recibir hoy por séptima ocasión al Presidente de la República. No creo que haya en la historia de Chihuahua un dato como el que ahora voy a compartir con ustedes. En un año de gobierno y cuatro meses de la transición, el Presidente López Obrador es el presidente que en ese tiempo ha visitado más veces en toda su historia el Estado de Chihuahua. Al darle la bienvenida por su interés, su preocupación y su cariño por nuestra tierra, también creo la oportunidad y el momento propicio para agradecer al Presidente de la República los apoyos que ha dado a Chihuahua y al gobierno del Estado de Chihuahua. Y particularmente aquí, en Ciudad Juárez, reconocer el compromiso que adquirió y que está en marcha con las instituciones de salud del gobierno de la República para concluir los hospitales inconclusos en Ciudad Juárez a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Pero también agradecer el apoyo que el Presidente de la República ha brindado a Juárez al autorizar como uno de los principales proyectos de infraestructura de su administración en nuestro Estado que estará en Ciudad Juárez, que es el proyecto del Megaparque del Chamizal. Agradecerle al Presidente el apoyo que nos ha brindado para la reestructura de la deuda del Estado de Chihuahua. Banobras ha sido una de las principales instituciones que nos ha permitido conseguir conseguir una de las más bajas tasas de interés, lo cual nos permite ser hoy por hoy el segundo Estado del país que ha conseguido la tasa más baja para la reestructura de su deuda y ello nos ha permitido liberar importantes recursos que ahora dedicamos al Plan de Inversión 2019-2021. Gracias también en este día por su visita a esta planta de manufactura. Gracias por venir a la industria maquiladora de Ciudad Juárez, porque esta industria es el motor de nuestra economía en el Estado, porque tiene un enorme potencial y vitalidad y por años ha sido nuestra industria simbólica y trascendental, no solamente para generar los empleos que demandan las y los chihuahuenses, sino porque es forjadora de talento, de habilidades y desarrollos tecnológicos. Y su visita a esta planta, estoy absolutamente seguro lo acercará a una industria de la que muchos o algunos hemos tenido distintas opiniones, incluso prejuicios, pero que cuando uno conoce el desarrollo tecnológico, la formación de capital humano y sobre todo los altos procesos de producción, la innovación y el diseño que se produce, empieza a modificarse la visión de ella. Nos congratula, pues, que estemos reunidos para que el Presidente de la República conozca de primera mano el desarrollo y el dinamismo y la aportación de la industria maquiladora y manufacturera de exportación en todos los rubros que he mencionado. La INMEX, la industria manufacturera de exportación como generadora de empleo formal, ha permitido que un gran porcentaje de la población acceda a la seguridad social. Actualmente, nuestra entidad ocupa el primer lugar nacional en personal ocupado en este sector con 387 mil 649 personas. A noviembre de 2019, se crearon 26 mil 535 nuevos empleos, con un crecimiento de 3% con respecto a diciembre del 2018. Es una de las adjetividades económicas que más contribución tiene al Producto Interno Bruto. Representa el 27%, destacando además la inversión extranjera directa que atrae al Estado, insisto, así como los conocimientos, especialización e innovación que se adoptan a su llegada. Somos el primer lugar nacional en exportaciones manufactureras y mineras en 27 mil 159 millones de dólares al segundo trimestre de 2019. Representamos el 13.8% del total nacional. Asimismo, ocupamos el tercer lugar nacional en número de establecimientos INMEX, con 498 al mes de septiembre de 2019. Hoy esta industria tiene grandes oportunidades con el desarrollo de nueva tecnología y procesos como la manufactura 4.0 e internet de las cosas que deben ser implementados a los métodos de producción, contribuyendo así a ofrecer mayor valor agregado, empleados mejor capacitados y, por supuesto, mejor pagados, lo cual hemos visto se ha traducido en esfuerzos constantes por parte de este sector. Algo que resulta pertinente reconocer es que la industria se ha esforzado por mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores a través de prestaciones que contribuyen a este objetivo, tales como guarderías, transporte, lugares de esparcimiento, alimentación, entre muchas otras que generan, como usted lo ha podido corroborar a la entrada de esta planta, una relación más cercana y un compromiso mutuo entre empresa y trabajadores. Gracias al impulso que hemos dado desde la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, se ha logrado aproximadamente un 40% de operaciones nuevas y 60% de expansiones. En 2019 se generaron 35 nuevas operaciones, llegando a un total de 107 en toda nuestra administración y a la fecha se tienen 69 proyectos en etapa de prospección. En lo personal, encuentro algunos retos en la materia. Nosotros, presidente, consideramos importante ampliar el denominado decreto INDELS, el cual originalmente ha tenido una periodicidad anual y nos parece importante que ésta se extienda a lo largo de seis años. Esto es fundamental para darle a este motor de nuestra economía la certidumbre jurídica que requiere el tamaño de las inversiones que realiza. Y así como fue el decreto de incentivos fiscales a la frontera norte, este otro podría constituirse también como un gran apoyo del presidente de la República a la frontera. El segundo tema es que es importante mejorar en mucho las condiciones de logística, de tecnología, de tiempos, de procesos, de trámites en el sistema aduanal mexicano para agilizar la capacidad de exportación de la industria maquiladora y ser más eficaces y más efectivos. Al generar una mejora en esta materia, se puede traducir en el ahorro de costos que pueden repercutir sin duda en mejores salarios o en obras de beneficio social. Un flanco que cubre también de manera muy importante la industria maquiladora, aunque poco se conoce de ello, porque también la industria maquiladora tiene un reto comunicacional en la labor social que realiza. No quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer aquí la disposición que ha tenido la secretaria Graciela Márquez Colín para trabajar de la mano con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico en un tema prioritario para Chihuahua y para las empresas INMEX, como lo es impulsar la eficiencia en la tramitología para la operación de estas. Gracias a diversas mesas de trabajo, poco a poco se ha ido dando solución a esta problemática. Aún tenemos retos por delante, pero nos parece que vamos por la dirección correcta para que muy pronto la tramitología para las empresas INMEX sea más rápida y expedita. sería por supuesto un legado redondo el que el Gobierno de la República pudiera considerar en el decreto de estímulos fiscales a la frontera a la industria maquiladora de exportación. debiera ser uno de los propósitos de revisión de manera conjunta en donde yo estoy seguro que la industria maquiladora de exportación correspondería también con creces a un apoyo de esta manera. Sin más, gracias por su presencia, Presidente López Obrador, en el Estado de Chihuahua y gracias por su presencia en esta reunión con la industria maquiladora de exportación. Bienvenido a esta frontera, refugio de la libertad y custodia de la República. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX, licenciado Luis Aguirre Lang. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí en Ciudad Juárez, cuna de esta importante industria productiva y competitiva de nuestro país. La industria mexicana de exportación comparte el orgullo de estar aquí con todos ustedes esta mañana. Me afecto por la presencia de todos ustedes, de la representación de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de las diferentes organizaciones empresariales, los senadores de la República que nos acompañan a nombre del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación INDEX. Agradezco el llamado del Presidente de México a Ciudad Juárez esta mañana. Señor Presidente, somos la industria más social de México porque estamos generando la posibilidad de que el mexicano joven que inicia su vida productiva vea con visión su incorporación al presente y al futuro en la aldea social. Los que estamos en esta industria manufacturera de exportación tenemos para el país el lenguaje de las tecnologías que se aplican a los servicios y productos de consumo mundial. Hoy, las nuevas generaciones, los que decidieron estudiar y los que no, ya muchas veces prefieren ir a las fábricas y desarrollar procesos tecnológicos aplicados en nuestras plantas industriales. En México, manufacturamos las aspiraciones de la colectividad mundial que buscan tecnologías exponenciales. Nos une con usted la realidad nacional para mejorar el espectro con bienestar social. Nos une con usted, señor Presidente, el buscar más oportunidades sin fronteras de pensamiento. Desde la industria mexicana de exportación podemos complementar perfectamente ese viraje social. Queremos ser aliados de esta cuarta transformación, queremos ser parte del cambio, queremos ser ese puente con la modernidad industrial. Con autocrítica, asertividad, carácter, determinación y apertura hemos tenido excelente acercamientos y trabajos con los equipos y con las titulares de la Secretaría de Economía y del Trabajo. Y con el SAT tenemos áreas de oportunidad para poder seguir creciendo y atrayendo más inversiones. creo, señor Presidente, que principalmente en algunas áreas debemos reforzar con más personal y con una mayor vocación de servicio para no demorar las soluciones de trámites para el cumplimiento legal de las empresas exportadoras. Queremos ser parte de la transformación del país. en la inversión privada está la necesidad de que nos consideren sus aliados a estos grandes contribuyentes en los esfuerzos de esa cultura contributiva y mejora de los esquemas de cumplimiento total de las disposiciones federales. Queremos sumarnos con usted, Presidente, para lograr la transformación del país con la mutua responsabilidad de que los empleos los generan las empresas en función del entorno que diseña la autoridad federal, los gobernadores y los alcaldes. Estamos en el compromiso de poder servir más al país, reforzando y socializando positivamente todos los programas federales que ha propuesto y en los que participamos como ningún otro sector. uno de los objetivos cruciales del nuevo T-MEC es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de México. Este es un objetivo por todas las partes aceptado y bien visto por nosotros con la recomendación de que se requiere una conducción equilibrada, que se impulse el crecimiento económico del país con viabilidad financiera para las empresas y las inversiones. Un desafío particular que observo en el T-MEC, señor presidente, será el cumplimiento para México de las nuevas disposiciones federales. Este nuevo tratado incluye la posibilidad de recurrir a paneles laborales para dirimir controversias relacionadas con la elección de líderes sindicales y los contratos colectivos. Nos preocupa que en el supuesto de que se asuma que instalaciones productivas mexicanas incumplan laboralmente al T-MEC, se puedan tener como sanción la aplicación de aranceles o lo que es peor, el bloqueo de las exportaciones de nuestros productos a Estados Unidos y Canadá. Por esa razón, presidente, le proponemos crear un mecanismo inmediato de comunicación entre el gobierno y el sector privado para dar seguimiento muy cercano al proceso de implementación del tratado y al cumplimiento de esas disposiciones laborales. Pedimos su intervención para que no se vaya a aplicar ninguna sanción durante el proceso del desahogo de evidencias en el caso de ocurrirse ante el panel de soluciones. Para el Consejo Nacional Index, es de gran interés su respaldo, estableciendo un mecanismo de consulta con el gobierno federal para ir aclarando de la manera más rápida las dudas que tengan las empresas instaladas en México para cumplir adecuadamente las nuevas reglas establecidas en el tratado, así como otras disposiciones incluidas en ese acuerdo. estar pendientes de todo este proceso obliga la hipótesis de que sindicatos mexicanos, estadounidenses o canadienses pudieran tener como objetivo no en sí mismo mejorar las condiciones laborales mexicanas, sino afectar la gran capacidad exportadora que hoy tiene México. El sector exportador quiere conocer cómo funcionarán estas líneas laborales de denuncia para resolvernos en forma conciliatoria y sin impacto a los compromisos de entrega tan exigentes que tenemos en este sector en el mercado de consumo mundial. Preocupa también al Consejo Nacional Index el incremento de los indicadores de inseguridad en México porque se está escalando a un asunto de atención que pudiera afectarnos si estos los hacen vinculantes con los temas de seguridad como factores para la elegibilidad de acuerdos comerciales con nuestro país. Coincidimos con usted en saldar la deuda histórica con el sur de México y el Consejo Nacional Index y sus 21 asociaciones felicitan al Gobierno de México por promover los 304 kilómetros de vía de tren para la conexión marítima entre el Pacífico y el Atlántico y el Atlántico que permitirán en menos de 10 horas el cruce interoceánico de mercancías con la oportunidad de poder permear al sureste mexicano los beneficios regionales que como usted está viendo genera esta industria manufacturera de exportación y como hoy ya suceden en Campeche y en Yucatán. tenemos el propósito de reforzar las acciones de gobierno del presidente de México que tienen que ver con el crecimiento y el bienestar de las familias. Todas las acciones para combatir la corrupción y la evasión fiscal son muy relevantes para reforzar el futuro nacional con una cultura de la legalidad para una menor desigualdad social. El presidente de México puede reforzar el futuro de esta industria mexicana de exportación con acciones de distinción pública en el que el Poder Ejecutivo Federal distinga a los grandes contribuyentes que cumplimos de los que no lo hacen. Que distinga a los contribuyentes éticos, a los que mejor paguen a sus colaboradores, a los que apoyan a las pymes y buscan insertarlos en las cadenas nacionales de proveeduría para seguir incrementando el contenido nacional y que estaría estas disposiciones, señor presidente, muy alineadas a la ley de confianza ciudadana que promueve su gobierno. Hacerlo, señor presidente, regresaría en estos momentos el color y la confianza a las operaciones de manufactura en México. Nuestra amable solicitud sectorial es que en los lineamientos de la nueva política industrial se reciban nuevas recomendaciones específicas para la transformación, para la vigencia de los instrumentos legales que amparan el modelo de nuestra operación industrial que nació hace más de medio siglo en esta ciudad. Incluyentes y con creatividad productiva, es relevante que la industria manufacturera de exportación encarna el decálogo de la nueva política industrial pronunciado por la secretaria de Economía, basados en la innovación, la inclusión y la diversificación. Para este motivo, propongo un nuevo marco jurídico IMEX 4.0 para la industria mexicana de exportación, con programas de fomento a la inversión más agresivos, que integren aspectos no sólo de competitividad internacional, sino de responsabilidad y sustentabilidad social, que nos ayuden a retener, a mantener y atraer más inversiones para más empleo y más bienestar social. Es urgente reformar y actualizar el decreto que hoy regula y promueve las operaciones de manufactura. Se requiere una declaración, por ejemplo, única en materia fiscal y en materia de comercio exterior, con un centro único de trámites con información precargada para que las entidades federales, todas las entidades federales que regulan a esta industria en materia fiscal o de comercio exterior, tengan acceso directo y optimicemos tiempos y costos para la autoridad, pero también para nuestras empresas. Somos manufactura médica, electrónica, aeroespacial, automotriz, autopartes, industria metalmecánica, agroalimentaria y todas las tendencias tecnológicas con aplicación para el mercado del consumo mundial. Concluyo positivamente pidiendo al presidente López Obrador que se realice una consulta pública en las entidades que viven las operaciones de la manufactura de exportación en México. Proponemos una consulta pública sectorial a las más de tres millones de familias que vemos en esta industria el sustento diario de nuestras familias y que representa el 17.3% de las afiliaciones nacionales en el seguro social y que con gran esfuerzo logramos de enero a septiembre del 2019 exportaciones por más de 194 mil millones de dólares. Queremos una consulta pública para que el presidente de México de primera mano perciba con indicadores propios el alcance social de esta industria y decida la priorización federal de atender los múltiples impactos y retos de la actualidad que tiene la industria más social de México. Queremos que aumenten los indicadores de bienestar social en México. El promedio mensual de remuneraciones en este sector de manufactura de exportación es de 16 mil 945 pesos de acuerdo al censo económico del 2019 de Inegi. El estigma que hacía referencia el señor gobernador previamente de que la industria manufacturera paga también pocos impuestos es incorrecto. El pago anual por impuestos sobre la renta es de alrededor de 20 mil millones de pesos más otros 11 mil millones por el impuesto sobre nómina. De enero a septiembre del año pasado el sector generó una derrama por 554 mil 177 millones de pesos por nómina y prestaciones más otros 57 mil 571 millones de pesos por contribuciones patronales a la seguridad social a través de estas 6 mil 317 empresas IMEX. Concluyo compartiendo que esta industria ya no sólo opera aquí en la frontera norte y que tiene el 58.7% de los establecimientos en los seis estados fronterizos sino que también ya se encuentra con importante presencia en el occidente en el bajillo del país en el centro del país y tenemos los ojos puestos en el sur sureste de México donde hace apenas dos meses tuvimos nuestra 46 convención nacional y lo extrañamos queremos estar productivos y serenos señor presidente López Obrador y si me lo permite me gustaría entregarle en este momento estas propuestas que nos ayudarían de manera muy ágil a quitar esos obstáculos para poder seguir generando más crecimiento más inversión y por qué no llevarlo también a ese transísmico que es una opción muy importante y que quienes estuvimos más de 800 ejecutivos y empresarios de esta industria en Oaxaca del 10 al 12 de noviembre vemos con muy buenos ojos señor presidente muchas gracias a todos por su atención aplausos 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 en seguida nos habla la secretaria de economía doctora Graciela Márquez Colín aplausos 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 muy buenos días a todas a todos feliz año todavía en esta semana andamos celebrando este inicio del segundo año de la administración del presidente López Obrador a mí me da mucho gusto que estemos en Chihuahua hablando de la industria maquiladora de exportación y me da mucho gusto porque es uno de los programas más importantes de fomento que tenemos en la Secretaría de Economía y yo les puedo decir que he crecido con el programa porque nació el mismo año que nací yo entonces sé perfectamente que a lo largo de esas décadas ha tenido que ir surgiendo teniendo transformaciones ajustes y entiendo que ahora y en eso estamos trabajando en una reconfiguración del programa ante un contexto favorable para fortalecer este sector yo voy a dar un paso para atrás y voy a hacer una exposición más general para identificar justamente las oportunidades de mejora ¿qué es el programa IMEX? nuestro instrumento en la Secretaría de Economía pues no es otra cosa sino un programa para facilitar los procesos industriales o de servicios destinados a la elaboración transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su posterior exportación es decir México desde el año de 1965 se propone construir una plataforma exportadora pero el México de 1965 fue muy diferente al de 1982 cuando pega a la crisis es muy diferente al 1994 cuando entra en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y es muy diferente hoy en el 2020 entonces estos procesos este programa que tiene esta vocación hoy tiene que adaptarse ¿cuáles son los beneficios del programa IMEX? pues uno la importación temporal de insumos es decir les permite a las empresas importar sin el pago del IVA con plazos entre 18 y 36 meses la idea es cómo apoyamos a las industrias a importar sus insumos para que los lleven a los mercados globales usos de procedimiento de consolidación exención de precios estimados aduanas exclusivas y otras regulaciones y devolución del IVA en plazos reducidos es decir una serie de incentivos a las empresas para que puedan sumarse a esta plataforma de exportación y a quienes beneficia este programa IMEX beneficia a las empresas manufactureras maquiladoras y de servicios de exportación en los registros de la Secretaría de Economía tenemos un total de 6 mil 303 empresas beneficiarias del programa pero lo más importante y aquí tal vez habrá que enfatizar en que el IMEX el programa de maquiladora que nació en 1965 estaba localizado en la frontera hoy en las pantallas pueden ustedes ver el mapa de distribución de IMEX IMEX ya no es un programa de frontera porque México hoy es un participante central en los mercados globales de mercancías evidentemente hay un sello importante en frontera del programa IMEX pero IMEX está prácticamente en todos los estados de la república el 7% de las empresas IMEX están en el estado de Chihuahua pero vean ustedes que el mapa en realidad nosotros damos estos privilegios fiscales estas facilidades para importar insumos para su posterior procesamiento y exportación en todos los estados de la república tenemos entonces que fortalecer y pensar el programa IMEX pensar el programa de maquiladora y manufactura de exportación como un programa nacional no solamente fronterizo porque así lo es en realidad ¿de qué sectores estamos hablando? estamos hablando particularmente de los sectores en donde están localizadas las fortalezas exportadoras mexicanas y por eso aparece el sector automotriz el aeroespacial que viene creciendo y todo indica que así como hoy somos líderes en automotriz México es el primer exportador de tractocamiones en el mundo bueno aeroespacial también está llamado a ser un sector muy importante en los próximos años eléctrico electrónico por supuesto ya mencionaba Luis el caso de equipo médico aparatos electrodomésticos textil confección joyería agroindustria y en sectores de servicios porque no solamente es manufactura en sectores industriales en servicios administración de nóminas centros de llamadas servicios logísticos asesorías financieras aquí el reto como uno de los retos que tenemos en la secretaría es diversificar llegar a más sectores y consolidar donde ya estamos presentes la siguiente por favor gracias porque digo que es muy importante el IMEX el programa IMEX para la plataforma exportadora mexicana si nosotros tomamos el total de exportaciones de estas las exportaciones IMEX suman 212 mil millones de dólares mucho más más del 50% que el total de exportaciones del país entonces si somos un país protagonista en la exportación mundial es porque tenemos el programa IMEX sin el programa IMEX no entenderíamos el desarrollo de la plataforma exportadora mexicana que hoy tenemos y fortalece a nuestra economía y genera nuestros empleos entonces en resumidas cuentas es un programa nacional es un programa que tiene potencialidad de ir a otros sectores es un programa que paga por encima del promedio nacional la siguiente pero como todo en la vida no es perfecto y tenemos enormes oportunidades de mejora y aquí quiero decirles a los empresarios que nos acompañan el IMEX es suyo y es nuestro el IMEX es un programa del gobierno y es un programa de ustedes y corresponde a todos cuidarlo nosotros le prestamos una enorme atención al IMEX ustedes también deben prestarlo porque en la medida que tengamos el IMEX nosotros vamos a poder generar empleos atraer inversión nacional y extranjera el IMEX desafortunadamente tiene presencia de contrabando técnico mercancía no declarada porque tiene esta facilidad de la importación temporal tenemos que mejorar esos procesos de la mano con aduanas de la mano con el SAT tenemos también empresas fachadas cuando decimos empresas fachadas tenemos anuncios de renta de programa IMEX en Facebook en Internet empresarios que tienen el beneficio IMEX y lo están anunciando para renta nosotros desde la llegada de la nueva administración hemos tomado medidas muy serias para combatir este problema pero no podemos ir solos necesitamos el compromiso de todos porque si nosotros no cuidamos IMEX vamos a tener problemas para seguir proveyendo estos privilegios tenemos retornos ficticios de mercancías y es mercancías entonces que se produjeron con ciertos beneficios fiscales y se quedan en el país sin haber pagado los impuestos correspondientes en las últimos dos o tres meses hemos detectado documentos falsos o alterados estamos ya trabajando con las autoridades correspondientes del SAT y con la Fiscalía General de la República porque queremos cuidar el programa no queremos hacer una fiscalización por una fiscalización en sí misma es porque el programa es muy importante y sabemos que tenemos en ustedes aliados en asociaciones como Index pero también en otras asociaciones para cuidar el programa cuidar el programa es clave para todos nosotros tenemos ya les decía yo la renta de programas para la importación de mercancías sensibles si todos nosotros cuidamos CIMEX vamos a tener un mejor un mejor desempeño del programa y cómo vamos a hacer este alcanzar estas oportunidades de mejora pues un trabajo transversal en el gobierno desde hace un año estamos trabajando y aquí está Ricardo Peralta quien durante algún tiempo estuvo en la Dirección General de Aduanas y desde entonces y a la fecha seguimos trabajando con aduanas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Sistema de Administración Tributaria para que el IMEX sea un orgullo para todos nosotros nos sumamos a la iniciativa de Luis de mejorar IMEX de los dos lados del lado de los trámites y del lado del cumplimiento de los trámites podemos simplificar los trámites pero también necesitamos desterrar la renta por internet del programa IMEX e ir con con medidas claras transparentes así lo hemos hecho hemos detectado cómo mejorar los trámites estamos dando capacitación hoy mismo funcionarios de la Secretaría de Economía que me acompañan en esta gira van a dar una capacitación de programa IMEX durante tres horas organizado con índex y estamos a sus servicios hemos elaborado videos hemos hecho una serie de medidas para cuidar índex ¿cómo vemos nosotros las reformas del programa IMEX? las vemos con identificar la siguiente por favor identificar empresas confiables muy alineados a la ley de confianza ciudadana también con implementar o poner en marcha acciones de facilitación comercial a esas empresas confiables y al mismo tiempo reforzar y endurecer las causales de cancelación quien usa mal el IMEX no puede tener IMEX quien usa mal el IMEX nos daña a todos nos daña a las autoridades y daña a los empresarios necesitamos entonces tener confianza para mejorar nuestro programa y para que IMEX no tenga sino una perspectiva positiva de crecimiento fortalezca el empleo aumente los trabajos y que podamos entonces mantener nuestra plataforma exportadora como una palanca de desarrollo no en la frontera sino una palanca de desarrollo en todas las regiones del país incluidas ya lo mencionaba Luis en uno de los programas prioritarios del gobierno que es el proyecto del transísmico entre en los estados de Veracruz y Oaxaca pero hay muchas oportunidades en muchos otros corredores industriales tenemos los corredores industriales del Bajío tenemos los corredores industriales por supuesto en Tijuana y en Baja California tenemos los corredores industriales en la península de Yucatán IMEX que se creo que nació aquí en Chihuahua es el ejemplo a seguir para hacer de México un país mucho más con mucho más bienestar para todos muchas gracias y buenos días a todos damas y caballeros escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas amigos trabajadores de esta planta y de otras empresas representantes sindicales empresarios muchas gracias al gerente de esta planta que nos permite llevar a cabo este encuentro muchas gracias también a nuestros legisladores a las senadoras senadores de la república desde luego nos da mucho gusto estar acompañados del presidente municipal de Juárez y del gobernador de Chihuahua Javier Corral jurado esta reunión es importante para definir las políticas y aclarar sobre lo que se está haciendo en el país con el propósito de impulsar el crecimiento y la creación de empleos también desde luego de que haya bienestar en nuestro país estamos impulsando todas las actividades productivas quizá un distintivo ahora es de que queremos que puedan crecer fomentarse todas las actividades productivas al mismo tiempo que no haya predominio de una sola actividad productiva no sólo apostar al petróleo y abandonar la manufactura abandonar el campo otras actividades o no sólo apostar a la industria de exportación y abandonar el petróleo y abandonar el campo sino lograr un equilibrio y poder crecer en todas las actividades económicas del país eso puede ser una característica de la política que estamos llevando a cabo otra característica es el que queremos que el crecimiento se dé de manera horizontal en todo el país que no sólo haya crecimiento en el norte en el bajío en el centro sino que también haya crecimiento en el sur en el sureste porque en los últimos tiempos ha crecido el norte el centro pero no ha crecido el sur ni el sureste una prueba es de que muchos de los trabajadores que laboran aquí en Ciudad Juárez son del sur y del sureste y muchos de los que se han visto obligados a cruzar la frontera también son del sur y del sureste entonces queremos que haya un crecimiento horizontal que no sólo haya islas de progreso de prosperidad de empleo que no sólo haya crecimiento en las costas en los centros turísticos en las grandes ciudades del país en las ciudades fronterizas y se siga despoblando el país porque así sucedió más de la mitad de los municipios de México en estos últimos 30 años han perdido población hay municipios que tienen menos población que la que tenían en 1980 porque se abandonó el campo y la gente se vio en la necesidad de emigrar por eso queremos que haya este desarrollo en todo el país y estamos inclusive pensando en que no haya migración o que la migración no sea forzada sino que sea opcional que el que quiera salir de su pueblo lo haga por gusto que no lo haga por necesidad que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde nació donde están sus familiares donde están sus costumbres donde están sus culturas ese es el propósito por eso estamos impulsando actividades productivas de sur a norte en el caso del sur se está por iniciar más tardar en esta semana que viene se lanza ya la convocatoria la licitación para la construcción del tren mayo vamos a construir un ferrocarril moderno de mil 500 kilómetros ferrocarril para pasajeros para el turismo y para carga para beneficio de cinco estados chiapas tabasco campeche yucatán y quintana ron una inversión de cerca de 150 mil millones de pesos esa obra va a generar muchos empleos también para ver trabajo esto lo vemos como una cortina para ir deteniendo a la gente quieres trabajo este va a ver en tu pueblo cerca de donde vives otra cortina para detener también a los mexicanos en sus lugares de origen es que estamos impulsando un programa que se llama Sembrando Vida que consiste en apoyar ejidatarios pequeños propietarios comuneros para que puedan cultivar sus parcelas el año pasado se trabajó en 500 mil hectáreas y se están otorgando se están generando tienen trabajo más de 200 mil campesinos no empleo temporal permanente sólo en Chiapas se están sembrando 200 mil hectáreas y se está dando trabajo se están pagando jornales a 80 mil campesinos este año ese programa se va a ampliar 500 mil hectáreas más y vamos a darle trabajo permanente a más de 400 mil campesinos nunca se había apoyado el campo de esa manera de modo que va a haber este trabajo esa es otra cortina para decir para qué te vas si aquí hay trabajo hay empleo otra cortina es como aquí lo habló lo mencionó el dirigente representante de las empresas maquiladoras otra cortina como lo mencionó Luis es el tren trasísmico como ustedes saben el Istmo es poca la distancia para unir el Pacífico con el Atlántico los países de Asia con la costa este de Estados Unidos con el Golfo de México con el Océano Atlántico estamos hablando de 230 kilómetros y vamos a desarrollar esa franja del territorio nacional para unir a países de Asia con la costa este de Estados Unidos estamos ampliando los dos puertos Salina Cruz y Coatzacoalcos y se va a modernizar la vía del ferrocarril de carga de contenedores esto va a ayudar mucho y en en el corredor se van a crear parques industriales para que se pueda procesar la mercancía se puedan ensamblar productos puedan haber fábricas como esta como esta allá en el lismo de Tehuantepec todo esto va a significar empleos y va a arraigar a la gente allá mismo en el sureste estamos construyendo caminos Chihuahua tiene 67 municipios pero Oaxaca tiene 570 municipios y la mayoría de esos municipios no tienen camino pavimentado a sus cabeceras municipales entonces ¿qué estamos haciendo? estamos construyendo los caminos pero no como se hacía antes con empresas contratistas que no cumplían para decirlo suavemente y hacían mal trabajo una capa de asfalto pintaban los caminos y con las aguas esos caminos se volvían de nuevo de terracería ahora con la misma gente de las comunidades se están haciendo los caminos de mano de obra y de concreto así lo está haciendo la gente con revolvedoras entonces se cumple con el propósito de que se hace el camino cortino pero también se da trabajo el presupuesto queda en la comunidad la gente tiene trabajo y se reactiva la economía de los pueblos esa es otra cortina y así decidimos construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico en la base aérea de santa lucía ahí hay mucho trabajo y seguimos apoyando en el bajío y llegamos acá al norte que esto lo vemos nosotros en esa concepción como una cortina la última o la primera como se quiera ver para que no se tenga que pasar del otro lado de la frontera que si ya no se pudo detener a los mexicanos en el sur en el centro en el bajío que aquí haya empleos y que haya bienestar entonces por eso nos da mucho gusto visitar esta planta decir que estamos a favor de la industria maquiladora estamos a favor de la industria maquiladora porque significa empleos cerca de tres millones de empleos produce genera esta industria y es muy importante apoyar el desarrollo de esta industria y lo estamos haciendo como se está haciendo bueno hay incentivos para esta industria ya existían apoyos desde antes y ahora en toda la frontera hay una política especial porque se bajó el impuesto sobre la renta en general aquí son otros incentivos pero en esta región del país ni me lo reclaman allá en el sur y en el sureste y en el centro se bajó el impuesto sobre la renta al 20% y el IVA del 16 al 8 en esta región toda la región fronteriza y lo mismo en el caso de las gasolinas y del diésel ahora venía yo viendo el precio de las gasolinas porque hicimos el compromiso y lo estamos cumpliendo de que no va a aumentar el precio de las gasolinas ni del diésel ni del gas ni de la luz y no van a aumentar también se los digo los impuestos y estamos cumpliendo y también les digo y estamos cumpliendo llevamos un año y así va a ser este 2020 y así va a ser todo el sexenio no va a aumentar la deuda pública pero para todos y con dedicatoria a los trabajadores ya está aumentando el salario mínimo como no había sucedido en en 40 años el año pasado aumentó el salario mínimo 16% de este año 20% en la frontera por eso les hablo de un trato especial el año pasado el aumento al salario mínimo fue el doble es decir 100% en la frontera y este año como ya se había aumentado el doble el aumento fue del 5% pero estamos dando un trato especial yo también creo que como se está apoyando en otras regiones del país tiene que haber mejor paga porque les va a costar más a los empresarios lo digo con todo respeto conseguir los trabajadores porque va a llegar el día y ese es mi sueño que quiero convertir en realidad que no van a ir los mexicanos a Estados Unidos van a ir de paseo pero al tener trabajo en el sur sureste al tener actividad económica que va a suceder van a tener que pagar mejor a los trabajadores acá en el norte ya se paga bien si lo comparamos con el resto del país claro ya se paga si lo comparamos con lo que ganan los trabajadores en Estados Unidos estamos muy atrás traemos rezago pero esto no se va a decidir por decreto esto lo vamos a ir resolviendo porque vamos a tener cada vez más crecimiento económico en el país y va a haber más demanda se va a exportar más y esto va a llevar a aumentar los salarios de los trabajadores nos va a ayudar mucho el que ya se termine lo del acuerdo con Canadá y con Estados Unidos en lo relacionado con el tratado comercial esto va a ser de mucha ayuda ya está impactando positivamente ya como ustedes saben lo que era más complicado se aprobó el tratado en la Cámara de Representantes en Estados Unidos y en esta semana ya se aprobó en la Comisión de Finanzas en el Senado de Estados Unidos 25 votos a favor 3 en contra y va a pasar al pleno yo creo que la semana próxima y se va a aprobar me dejo de llamar Andrés Manuel si no se aprueba en el Senado de Estados Unidos y va a llevar un poco de tiempo por las prácticas parlamentarias del Canadá pero también se va a aprobar a más tardar en febrero se aprueba con ese nuevo acuerdo comercial van a llegar más inversiones a México y esto va a significar más crecimiento y más empleo y mejores salarios esta fue una muy buena negociación que se logró de manera especial con el gobierno de Estados Unidos llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos una relación de respeto mutuo nosotros no nos metemos en los asuntos que tienen que ver con la política interna de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos no se mete y no permitimos nosotros que nadie se inmiscuya en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos porque somos un país libre y soberano un país independiente es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos y acerca de la preocupación que expresó aquí Luis Aguirre para las empresas maquiladoras no hay nada que temer en que puedan haber sanciones arbitrarias aranceles nada de eso quedó establecido en el acuerdo nos opusimos a eso y por eso menciono que son muy buenas las relaciones porque fuimos escuchados no van a haber estas medidas unilaterales que afecten las empresas que signifiquen establecer aranceles y no permitir que se siga exportando si hay diferencias o controversias en lo laboral existe todo un procedimiento que nos da la oportunidad de establecer paneles donde participa Canadá participa Estados Unidos participa México en condiciones de igualdad también esto yo lo veo como necesario favorable porque va a garantizar que haya democracia sindical y que los trabajadores tengan auténticos representantes que no haya simulaciones que el trabajador pueda elegir a sus dirigentes de manera libre con voto secreto directo que no haya antidemocracia y que todos ayudemos para que se cumpla con lo que está en la nueva ley laboral el acuerdo de el tratado comercial el tratado comercial lo que establece es lo que ya está en nuestra ley laboral y que es lo que está en nuestra ley laboral pues que no haya simulación que haya democracia que los representantes que los trabajadores sean los que elijan a sus dirigentes que los contratos colectivos sean del conocimiento y tengan la aprobación de los trabajadores que no se firmen a espaldas de los trabajadores entonces eso no nos afecta en nada ahora ahora sí que el que nada debe nada teme vamos a actuar todos con legalidad con integridad con transparencia y en el caso que se suscite una controversia que Estados Unidos o Canadá planteen de que no hay democracia en un sindicato que está trabajando en una empresa maquiladora y que se está incumpliendo con el tratado pues ahí es donde entra el mecanismo este de paneles y se analiza se revisa se corrige y se resuelve pero no es que de manera unilateral el gobierno de Estados Unidos va a condenar una empresa la va a cerrar o no le va a permitir exportar eso no no aceptamos eso si hubo una propuesta parecida querían enviarnos supervisores a las plantas y eso no lo aceptamos porque no se trata de eso también ya me extendí ya termino diciéndoles que esto se logró porque se contó con el apoyo de los legisladores de nuestro país diputados y senadores de todos los partidos nos pusimos de acuerdo no hubo diferencias entonces vamos hacia adelante me da muchísimo gusto estar aquí esta es una industria importantísima para el país la vamos a cuidar la vamos a apoyar la vamos a proteger se va a fomentar esta empresa que ayuda mucho hablaba yo de alrededor de tres millones de empleos pero en chihuahua me decía Javier con datos también de Luis 400 mil empleos en la industria manufacturera en las empresas maquiladoras 400 mil empleos es muy importante esto entonces vamos adelante les comento que voy a seguir visitando Chihuahua voy a seguir visitando Juárez nos vamos a seguir encontrando el mismo Javier que es conocedor de la historia también le gusta mucho la historia rectificó pero en corto no se atrevió a decirlo en público yo lo digo porque siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega pero dice si lleva siete veces de visita aquí el presidente en Chihuahua dice nada más que el presidente Juárez estuvo dos años aquí en Chihuahua por eso me da mucho gusto recordar que aquí se le dio protección al presidente Juárez es un timbre de orgullo para este estado de Chihuahua aquí en Juárez estuvo de los dos años un año en el paso del norte así se llamaba Ciudad Juárez cuando nos invaden querían convertirnos de nuevo en colonia nos invade el ejército francés el ejército más poderoso en ese entonces del mundo 30 mil soldados nos invadieron de Francia y Juárez se vino acá al norte manteniendo la lucha de la independencia no se sometió ya cuando todos pensaban que estaba perdido el país que ya estaba Maximiliano Carlota porque trajeron a un emperador y a una emperatriz y se estableció un imperio eso nunca lo aceptó Juárez ni los liberales y se logró poco a poco la recuperación de México se restauró nuestra república se logró la segunda independencia de México por esa perseverancia de presidente Juárez el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país un indígena zapoteco que también es importante decirlo mantuvo una muy buena relación con el presidente Lincoln de Estados Unidos se entendieron como después también se entendió el presidente Cázaro Cárdenas con el presidente Franklin Delano Roosevelt hay antecedentes de que pueden haber relaciones de amistad entre Estados Unidos y México entre los pueblos desde luego no pasemos por alto que hay 36 millones de mexicanos en Estados Unidos y es mucho lo que nos une por eso no nos podemos pelear no podemos ser vecinos distantes tiene que haber una buena vecindad y también por el ejemplo de Juárez ¿por qué viene Juárez acá? ¿por qué? se viene al norte porque se refugia en Chihuahua en Paso del Norte porque en ese entonces más que ahora en Estados Unidos se garantizaban las libertades ¿dónde comienza la revolución mexicana? en Ciudad Juárez también ¿dónde estaba el presidente Madero? apóstol de la democracia en Estados Unidos y entra por Juárez primero por lo que es ahora piedras negras y luego por Juárez entonces lo que era Paso del Norte se llama Ciudad Juárez por el presidente Juárez verdad que es un orgullo estar aquí donde comienza nuestra patria muchas gracias solicitamos a las y los presentes ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano la panela y la pero se lo han estado y en el viento en su centro la tierra al solo lo hoy no en el viento en su centro la tierra Amén. 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 Amén.